Nació el otro lado, otra cultura que no ha dejado Reza varias veces al día, cumple el mes sagrado No toma cerdo, se preocupa de lo que ha comprado Y habla cuatro idiomas, está bien preparado Su trabajo es músico, es un tío del barrio Ha sufrido el racismo como tanto de su hermano Le han hablado mal y a nadie le ha importado Esas injusticias son las que me han marcado Él se ha enamorado de una chica Y el amor ha sido correspondido por la misma Pero nada en esta vida iba a ser fácil Su familia la quiere casar con un tío de más clase Él está destrozado, lleva semanas sin comer A base de agua, se siente muy cansado Finalmente decide casarse, cumplir lo acordado Su padre está mayor y eso él ha deseado Historia del barrio, de Curtis en la calle Mira mi pasado pero un agua no me sale Hay que mantenerse fuerte siempre o al menos intentarlo porque no tuvimos suerte Currando desde crío, se ha curtido las manos, cortando carne, cargando kilos, ganando pagos Su historia es la de un hombre fuerte del norte Tú sabes, es toco, es grande Todo comienza en una familia normal Su hermana es buena chica, estudia, incluso trabaja Pero empieza a juntarse con mala gente Que le enseña la noche y sus ambientes Enseña droga, enseña vicio Consecuencia, ella queda esquiza Parece que esta gente eran de LAMPA Al poco ella muere en extrañas circunstancias Su mujer le dejó, le rompió el corazón Su padre se murió y un vacío le quedó Su madre enfermó y cada vez recuerda peor Pero el sitio es fuerte, ejemplo de superación Historia del barrio, de Curtis en la calle Mira mi pasado pero un agua no me sale Hay que mantenerse fuerte siempre o al menos intentarlo porque no tuvimos suerte Historia del barrio, de Curtis en la calle Mira mi pasado pero un agua no me sale Hay que mantenerse fuerte siempre o al menos intentarlo porque no tuvimos suerte Hay mucho malo en el mundo, mucho sufrimiento, barrios inseguros De todo el drama que hay, destaca una cosa Ver marchas un hijo hace lo demás poca cosa Ella era una niña, siempre sonriendo No se merecía lo que ocurriría Luego primero no se nota, luego se empieza viendo Se cae por la escalera de su enfermedad al comienzo Ella es muy fuerte, se muestra muy tranquila Ella es preciosa porque ama la vida Empieza a empeorar, medicaciones no dan Dicen que disfrute lo poquito que queda allá Y aún así es preciosa, su cara deformada Esa es la mierda que tratamiento provocaba Ella se fue, Dios te bendiga Dale beso a todos los que se fueron arriba Historia del barrio, de Curtis en la calle Mira mi pasado pero un agua no me sale Hay que mantenerse fuerte siempre o al menos intentarlo porque no tuvimos suerte Historia del barrio, de Curtis en la calle Mira mi pasado pero un agua no me sale Hay que mantenerse fuerte siempre o al menos intentarlo porque no tuvimos suerte Hay que tenerse fuerte siempre o al menos intentarlo porque no tuvimos suerte Realidad y el número de personas no tuvimos suerte Realidad directamente lo que existe Realidad y el número de personas no tuvimos suerte Presure siempre en la calle Hay que mantenerse muestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.